Este es un artículo del año pasado, analizado en Qatar, pero antes del mundial. Se hicieron, recolectaron más de 400 casos con ya diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Esto daba una incidencia de 88 casos por 100.000 pacientes por año. Pero si dividimos entre los 4 o 5 años, son 100 casos de tromboembolismo en un hospital solamente por año. ¿Por qué en el OIS hay que 0 o menos de 10 y por qué en otro país hay 100 casos? Eso depende de que se haga el diagnóstico. En la Giotek encontraron que el TEC fue segmentario en 40%, fue central en 37%, que es central que fue en cualquiera de las dos ramas principales de la terapulmonar. Y ojo, fue bilateral en más del 60%. Y el problema del diagnóstico es que la clínica no es específica. Cualquier enfermedad respiratoria te da una clínica de TEC. Cada vez que yo hago una de las preguntas en el Instituto de Medicina, no si un paciente que obviamente llega de emergencia con oxígeno, con insuliencia respiratoria, les pregunto, ¿el paciente puede tener tromboembolia pulmonar? Y la primera respuesta es no. Y les pregunto, ¿cuál es tu fundamento? ¿Por qué? Lo primero que me responden es que el paciente no tuvo disnia. Peor si un paciente lo veo que en su casa está con disnia un día, no viene al hospital porque lo aguanta, llega al hospital después de dos días, ya no se piensa. Y acá, en este sentido, se reprenda eso. Solo el 15% de pacientes, ojo, todos estos pacientes tienen ya el diagnóstico de test. Solo el 15% tuvo la disnia o los síntomas respiratorios en las primeras 24 horas. Inclusive, si ven acá, hasta 11% de pacientes tuvo los síntomas respiratorios más de 7 días. Eso de disnia súbita es muy relativo. Es muy relativo. Si yo pienso, y también es válido, como primera causa de insulina respiratoria, neumonía, o insulina cardíaca, voy a demorar el diagnóstico de test. Los síntomas, como ya ven arriba también, son disnia, pero falta de aire también, neumonía, insulina cardíaca, no pienso en test. Dolor torácico. Primero voy a pensar en infarto. Entonces, si yo le hago el estudio de infarto y descarto infarto, ya no pienso, no se acabo. O, ya vamos a ver más adelante, quizás si tenga características o el examen oculario de infarto y me quedo en eso, no pienso en test. No todos los pacientes que tienen tromboemuela coronar tienen trombosis de nosa profunda. Menos del 50% tienen a la vez trombosis de nosa profunda. En este estudio es 15% a veces. Y lo otro, no miren la saturación promedio, es 95%. No es insulina respiratoria lo más común como se presenta en test. Ojo, si ha habido pacientes con 60%, probablemente esos pacientes fallecieron. No sabemos cuánto tiempo tuvieron enfermedad, no sabemos si ha sido tratamiento. Pero también hay pacientes con saturación del 100% que tuvieron tromboemuela pulmonar. Tampoco es que porque no está insulina respiratoria no debo pensar en tromosis pulmonar.